Dance all day, dance all day, try hit me, try hit me, come on My hands are shaking, my hands are shaking but I'm still shooting, I'm still getting the headshot I'm going to headshot, 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 headshot Hey, que pasa chavales, como estamos? Aquí os traigo otro tutorial y esta vez os voy a enseñar como grabar vuestras partidas en Playstation 4 Para quien no lo sepa, la Playstation 4 incluye una capturadora por defecto, una capturadora integrada que está en el dispositivo, o sea en el sistema Y bueno, os voy a enseñar a como grabar las partidas y a como exportarlas, porque las podéis exportar en vuestro USB O si no, las podéis subir directamente a Youtube y no hace falta hacer nada más Bueno, antes de nada, tengo aquí el mando, como veis, no estoy grabando ahora mismo la pantalla, sino que estoy grabando desde el móvil Y bueno, lo primero tendríamos que irnos aquí, hay que darle al botón de share que está aquí arriba Le damos y nos saldrá aquí los datos de lo que es el sistema de captura, ¿vale? Entonces ahora tendríamos que darle al botón de opciones, ¿vale? Antes de nada, ¿vale? Esto es para configurar todo Entonces le damos ajustes de compartir pantalla y aquí pues configuramos todo lo que queramos, ¿vale? Para que nos grabe como nosotros queramos Entonces, yo siempre voy a ajustes de videoclip, ¿vale? La duración máxima del videoclip es de 15 minutos, ¿vale? Así que bueno, no es problema porque os avisa cuando deja de grabar y entonces podéis darle de nuevo al botón de share Y os graba de nuevo, ¿vale? Otros 15 minutos, así que un pequeño corte, tampoco pasa nada Pero la grabación se ve súper bien, se ve en Full HD y se ve súper bien No hace falta, no hay por qué quejarse porque ha tenido una capturadora ahí regalada, ¿vale? Bueno, aquí viene la parte importante del tutorial Os voy a enseñar cómo grabarlo, ¿vale? Hay dos modos de grabar La primera es la que yo llamo la grabación pasiva Que es la que hace sola, o sea, la que hace la Playstation sola, sin que tú hagas nada Que os graba cada 5 minutos el juego, ¿vale? O sea, estáis jugando un juego y os está grabando continuamente Vosotros no os dais cuenta, pero os está grabando continuamente Y cuando pasen 15 minutos, se borra esa grabación y empieza a grabar de nuevo, ¿vale? Y para vosotros poder guardar esa grabación, simplemente le tenéis que dar una vez a share, ¿vale? Ahora mismo voy a enseñaros cómo hacerlo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Estoy aquí jugando a Project Cards Y ahora mismo, pues, estaba jugando a esto Y si, por ejemplo, me ha salido un gameplay súper bien, pero no estaba grabándolo, no le he dado a grabar Pues le damos a share y veremos que no ha grabado, ¿vale? Y como veis, me ha grabado la partida y no la estaba grabando O sea, lo que te hace es grabar los 15 minutos sin que tú te des cuenta Y si ese gameplay te ha gustado mucho o ha hecho algo que merece la pena tenerlo grabado Pues entonces le dais a share, como he dicho antes Le dais una vez, ¿vale? Y le dais a guardar videoclip, ¿vale? Le dais a guardar videoclip y entonces os vais a... Aquí abajo, ¿eh? Aquí, a galería de capturas Le dais al juego Le dais a videoclips Y veréis que la captura está guardada, ¿vale? Como veis, como veis son 15 minutos exactos, ¿vale? Lo pone ahí, 15 minutos exactos, ¿vale? Porque es la grabación pasiva la que te hace sin que tú te des cuenta Entonces, como veis, aquí está la grabación que he hecho ¿Veis? Ahí está yo jugando y me estaba grabando sin yo darme cuenta, ¿vale? Solo me ha grabado los últimos 15 minutos que he estado yo jugando Como veis, voy a avanzar Está todo completamente Ahí estaba jugando Luego me hizo una carrera de Fórmula 1 Como veis, está todo perfecto, ¿vale? Y bueno, ahora os voy a enseñar la grabación activa, ¿vale? La que vosotros controlaréis La grabación activa se activa dándole dos veces repetidas al botón de Share, ¿vale? Y os avisa de que estáis grabando ¿Vale? Ahora mismo voy a meterme aquí, por ejemplo, en el juego que estaba Y entonces le dais dos veces a Share Dos veces seguidas Y como veis sale el iconito ahí arriba Ahí arriba de que está grabando la partida, ¿vale? Y bueno, por ahora mismo estaría grabando Y solo grabaría 15 minutos, ¿vale? Si acaba la grabación Os avisará ahí arriba, ¿vale? Pondrá vídeo guardado, ¿vale? Se agraba automáticamente Se guarda automáticamente el vídeo Una vez pasen los 15 minutos ¿Vale? Y bueno, por ejemplo, voy a moverme aquí Para que veáis que estoy moviendo aquí cosas Y todo eso Y bueno, una vez ya... Una vez habéis acabado el vídeo Una vez habéis acabado el vídeo Pues le dais a Share una vez Y ya pues le dais a guardar videoclip ¿Vale? Si no os gusta el videoclip Pues simplemente os salís de Share Y el vídeo se borró automáticamente ¿Vale? Bueno, vamos a ver el vídeo Que he hecho ahora mismo En modo activo ¿Vale? No sé si se llama así ¿Vale? El método de grabación Pero yo lo llamo modo activo Modo activo y modo pasivo ¿Vale? Entonces nos vamos a videoclips Y como veis Tenemos un videoclip grabado De 30 segundos Que es el que hemos hecho ahora mismo Como veis está aquí Ahora voy a... Ahora se moverá Pero voy a acelerarlo Ahí como veis lo estoy moviendo Voy a acelerarlo más Ahí como veis se mueve ¿Vale? Suena la musiquita Como veis Bueno, no sé si se escucha la musiquita Pero suena ¿Vale? Bueno Se para ahora para que veáis Que funciona totalmente Voy a meterme Voy a hacer un gameplay De... De... O sea, un gameplay cualquiera ¿Vale? Voy a meter aquí Voy a darle a comenzar Y veréis Y ahora cuando empiece la carrera Le doy al botón de grabar Y veréis que se graba Bueno, ahora como veis Que la carrera ha empezado Le damos dos veces seguidas Al botón share Nos graba Como veis Ahí arriba Y ahora empezamos la carrera Vale, como veis Estamos aquí jugando Una carrera del Project Cars Voy a hacer una primera curva Para que veáis Y ya está Voy a girar la curva Simplemente Vale, y bueno Ya está Vamos a esperar De que frene Ya le voy a dar a Start Y bueno Ya doy por concluido Mi gameplay Por ejemplo Le damos a share Una vez Se nos abre el menú Y le damos a guardar videoclip Si el videoclip no nos gusta Nos salimos del... De este menú ¿Vale? Y simplemente se borra Automáticamente Pero como quiero guardarlo Le doy aquí A guardar videoclip Y se nos guarda Videoclip guardado Ahí como sale Entonces nos vamos aquí Al menú de Home Vamos a Galerías y Capturas Nos vamos a Project Cars Videoclip Y como veis Tenemos un videoclip De 43 segundos Aquí como veis La carrera está totalmente grabada Con sonido Sonido y video de calidad Totalmente Y bueno Eso ha sido todo De este tutorial Espero que haya gustado Espero que haya servido Tremendamente Si tenéis alguna duda Ponedmelo por comentario Y bueno Si es así que os haya gustado Un like Me ayuda Y suscribiros si son nuevos Un video casi todos los días Y nos vemos en el siguiente video Hasta otra Bueno Antes de irme ¿Vale? Se me había olvidado enseñaros Como exportarlo ¿Vale? A vuestro USB Para luego meterlo en el ordenador ¿Vale? Necesitáis Un sistema USB Un pendrive O lo que sea ¿Vale? Para meterlo por el puerto USB Entonces lo metéis Una vez lo hayáis metido ¿Vale? Por el puerto USB Por donde se cargan los mandos Entonces Lo habéis metido Y nos vamos al Al video que queremos exportar Le damos a videoclip Por ejemplo Vamos a exportar este Y tendríamos que darle Al botón de opciones ¿Vale? Le damos al botón de opciones Aquí El botón de opciones Le damos Se nos abre el menú este Y le damos a copiar Dispositivo De almacenar O sea A copiar al dispositivo De almacenamiento USB Yo no le voy a dar ¿Vale? Porque a mi me sale Que no tengo USB Porque no lo tengo conectado Pero si lo conectáis Os dejará copiar Lo que es los videos Al USB ¿Vale? Al pendrive Y bueno Si os ha gustado Como siempre Like Suscribiros Y nos vemos en otro video Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!